Bueno, se viene ya nomás ahora en el mes de junio, los primeros días de junio, para que nos cuente mucho, pero mucho más acerca de esta nueva edición, en la edición 2022 de la Expo Vino, estamos con nuestro buen amigo Milko Odone, miembro del Consejo Directivo de la Capro, así que Milko querido, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, Lucas, ¿cómo estás? Un placer escucharte, y bueno, dentro de tan malas noticias que tuvimos hoy, bueno, tenemos una buena, como estabas mencionando. Sí, sí, ahí querido Milko. Bueno, se viene la Expo Vino 2022, hermano, yo siempre menciono, si hay un evento altamente calificado en la Expo Vino, será gran pistola. Bueno, venimos ahora con la edición 2022. Correcto, sí, estamos preparándonos a full, realmente una edición súper especial, ya nuevamente en un modo sin pandemia, aunque siempre con muchísimos cuidados que vamos a tener. Este año tenemos una particularidad que tenemos una tercera noche también que estamos incorporando, además de las dos tradicionales, una noche que la denominamos Avant Premier, que es una noche donde tendremos vinos de altísima gama, expuesta por unos 15 distribuidores, 16 distribuidores que tenemos hoy en Paraguay. Bueno, es una noche que, lamento ya informar que ya no quedan entradas, una noche que realmente nos hemos preparado muchísimo, o sea, son dos eventos en uno, por eso es, digamos, una especie de mini Expo Vino, pero de lujo, y donde habrá muchísimas sorpresas y una primera experiencia para los amantes de este producto que día a día crece más en nuestro país. Eso va a ser el 31 de mayo, ¿no? Eso es el 31 de mayo, siempre en el paseo a la galería, y bueno, como decía, con especialidades, tanto gastronómicas también, y algunos shows que hemos preparado dentro de lo que es el espectáculo de la Expo Vino. El 1 y 2 de julio, sí, las noches tradicionales, sí, aún quedan entradas, aunque ya muy pocas, se siguen vendiendo a través de la red Piquetea, unos 23 expositores, a eso tenés que hacer una multiplicación de 8 etiquetas de vino por cada expositor, así que tenemos aproximadamente más de 100 etiquetas que uno va a poder degustar por los 200.000 graniles que cuestan el acceso en una de esas dos noches, Lucas. Milco, querido, por los 200.000 que cuesta la entrada, que por cierto voy a mencionarlo ya, se vende a través de la red Piquetea, lo pueden comprar hoy ya nomás, porque hay cupos limitados, y después te quedas sin entrada y te quieren matar. Bueno, la cuestión es, por los 200.000, vos ya podés ir con tu copa y empezar, bueno, tomas acá, tomas un chiqui allá, tomas un chiqui allá, ¿es así o cómo es? Es así como estaba diciendo, al llegar, tenemos elementos primero de seguridad, para el acceso, viendo ya las nuevas normativas que se están adoptando en nuestro país, te entregan tu arma de fuego, en este caso tu copa, tu copa que tenés que cuidarla toda la noche, allí estuvo bueno tu copa, básicamente es para ir a cada uno de los stands y pedir que te asesoren, o directamente tú elijas el vino que estás queriendo consumir. La mayoría de los stands están recibiendo sommeliers, buenólogos de sus respectivas representaciones, sé que van a venir gente de Chile, de España, de Italia, de Argentina, por supuesto, también, entre otros, y uno no solamente consume, bebe, disfruta, sino que también aprende, aprende cómo consumir, a qué hora consumir, con qué maridar, que es algo no menor ya en nuestro tiempo, y bueno, como bien decía, la expo vino ya nació hace mucho tiempo, año a año está creciendo, y hay gente muy entusiasmada, es un evento elegante, chic, como bien mencionaste, es un evento que normalmente la gente no falta, y lo que es impresionante es cómo cada día más la gente quiere aprender, anteriormente teníamos solamente Malbec en nuestro cerebro, hoy ya tenemos un montón de cepas presentes en Paraguay, y bueno, bien aventurados los consumidores. O sea, es que yo, voy a contar mi experiencia propia, yo en una expo vino aprendí a tomar vino blanco, yo anteriormente no, 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 como que no me daba, y ahí, ya, puja, la gran pistola, vos decís así, socorro santo, bueno, en todo sentido realmente, pero Milko, una última consulta también te quiero hacer, siempre igual, porque hay veces que vos te vas y, hija de la gran pistola, probas un vino y te vuelve loco, te vuelve a la cabeza así, y podés comprar el vino ahí en la expo vino, ¿no? La mayoría de los importadores, o sea, todos los expositores, no tienen seguramente venta directa en ese momento, pero sí te levantan pedido y al día siguiente te van a estar entregando, dependiendo de cada importadora donde vos delitas, así que hay precios especiales, obviamente, solamente por la expo vino, inclusive descuentos de hasta un 50%, lo que uno normalmente compra en cualquier punto de venta, hay lanzamientos que solamente empiezan a comercializarse desde la expo vino, por lo cual demoran un poco más para estar en diversos puntos de venta, pero es una fiesta del vino y, como dijiste, hay gente que aprende muchísimo, va a aprender a tomar blanco en un país cálido, donde debería de ser primordial vinos blancos, vinos rosados, que también están de moda ahora, y en esa fecha tendremos de todo, realmente de todo, y una cita no faltará. Milko, bueno, vos que estás involucrado en esto hace tanto tiempo, pero cómo ha crecido la industria del vino aquí en nuestro país, el conocimiento mismo de la gente también con el vino, te hablo de hace, ponerle unos 20, 25 años atrás a lo que hoy día es, me parece que ha crecido enormemente, ¿no? Sí, fue un salto gigantesco, nos sentimos de alguna forma felices de que hemos colaborado con esta industria, y realmente no es solamente cerveza, aunque somos grandes consumidores de cerveza por las noches, ahora también hay muchísimo consumo de vino, tenemos obviamente grandes adversarios como es el contrabando, que nos dificultan día a día nuestra tarea, pero bueno, nosotros somos los importadores, somos la tesitura de que tenemos que salir adelante, y tenemos que orientar al consumidor a consumir productos como la ley manda, y bueno, estos son dos lugares donde podemos, de alguna forma, congraciarlos, explicar, y como decía, enseñar o aprender juntos lo que es la cultura del consumo del vino. Milko, querido, para repetir nada más, entonces tenemos el 31 de mayo como que será ese adelanto, que ya no hay entradas, pero sí para el primero, y el 2 de junio todavía la gente puede adquirir sus entradas, entrada única, 200.000 guaraníes, con tu copa ya tenés ahí tu arma de fuego, y ya le metes directo, uno de los dos días cuando vos quieras ir, así de fácil, a través de la red, tiquetea en el paseo a la galería. Correcto, y hago una mención de que, por favor, apúrense en comprar las entradas, porque no quedan muchas, realmente ya quedan pocas entradas para estos dos días mencionados, nosotros con una cuestión de lo que es el evento, no podemos abarrotarnos de personas, así que vamos a respetar las capacidades, permitir a lo que nosotros estamos acostumbrados a recibir, y nada más que eso, los esperamos a todos, y bueno, cualquier cosita que estaremos siempre a disposición para responder, consultas o lo que sea, Lucas. Espectacular, querido Milko, un abrazo enorme, muchísimas gracias por esta comunicación, y bueno, nos veremos en alguno de los días ahí en la Expo Vino. Te estaremos esperando, y bueno, un saludo y muchas gracias a Venus por siempre apoyarnos.